Música Os damos la bienvenida a Entreacústicos, dos bandas en un solo escenario, cediéndose el testigo. Hoy me gustaría que prestáramos atención a la esencia española que tiene el riff surf más conocido. Ahí hay un alma carpeto betónica que saben trabajar perfectamente nuestros padrinos. Lo saben hacer como si de repente salieran toros de las olas. Con todos vosotros, con todas vosotras, los coronas. Aplausos Música 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 Sin duda que sí, claro que sí. Viene de todo el Mediterráneo. Bueno, Fernando tiene una teoría que aglutina al Mediterráneo con los sumerios. Resumiendo, a los españoles se nos da bien el surf porque genéticamente estamos preparados para ese ritmillo. Se nos da el blues regular porque el 4x4 lo tenemos medio dominado. Así que, amigos del blues, tiraros al surf, es lo nuestro. Lo que pasa es que si empezamos a sumar géneros, estaba pensando en el último solo que ha hecho Yevgen, puede tener relación, por ejemplo, con un paso doble. Puede tener relación con la música mexicana, puede tener relación con la música caucásica y puede, lógicamente, tener relación con el surf. Así que igual todo se toca más de lo que nosotros pensamos. Todo tiene que ver. Todo empieza en la India, básicamente, como casi todo. Y en el recorrido, antes de llegar a España, pasa por Ucrania. Ahí tenemos al amigo Yevgeny. Entonces, Yevgeny, cuando empezó a tocar con nosotros, venía como un trompetista cool que tocaba jazz muy bien. Entonces, no sabíamos cómo salió a dar el toque surfero. Y cuando le exigimos y le apretamos un poco en esa dirección, el chico nos dice, esto es fácil, es lo que tocaba yo desde pequeño cuando iba a tocar a fiestas de pueblo ucraniana. Iba a tocar con un montón de chavalillos y tocaban básicamente esto. Entonces dice, lo mío es el surf, chicos. Lo suyo es el surf, se acaba de mostrar ahora mismo con Los Coronas. Una banda que no tiene cantante, pero que ya lo habéis dicho alguna vez, vuestro cantante es Loza, el batería. Así que me gustaría saber entonces a qué cantan Los Coronas habitualmente. Por bulería. ¿Qué habla el cantante entonces? No sé, así rollo Rafael. Claro, claro. Hay una serie de, claro, ya veo, bueno, te he visto que te ha señalado la ropa, hoy James Brown, si tocarais en su banda, os hubiera multado. Los Coronas son conocidos por ir siempre intachables en cuanto a su indumentaria, pero veo que hemos hecho los deberes regular. Veo que Javi y David se han traído la camisa de la gira, aquella gira, Fernando se ha cascado el gorro, bueno, Jeven viene de domingo. Oye, me lo he currado un poco. Y aquí, por lo menos, se supone que una de las claves de Los Coronas también es salir allí impecables. ¿Qué ha pasado hoy? Pues porque lo nuestro es el eléctrico y cuando tocamos en acústico hacemos cosas raras hasta ese punto, nos vestimos de otra manera. Vuelvo a lo de a qué cantan Los Coronas. Si es verdad que una vez hablando con Mowey les preguntaba si cuando ponían los títulos tenían algo pensado, si tocaban pensando en algo y decían que para nada. Primero hacían la canción y después ponían el primer título que se les venía a la cabeza. ¿Cuál es el caso de Los Coronas? Hombre, es verdad que los títulos últimamente han variado a nuestra infancia, por ejemplo. ¿Sabes? Temas, bueno, pues del típico regalo que no te dieron en Reyes y ese tipo de cosas, como Fuerte Comansi. También hay un rollo motociclismo, hay héroes del Kung Fu. Bueno, es un poco, es como un juego, ¿no? Al fin y al cabo. Hace muchos años tocando. Empezamos con el clásico Chico conoce chica y poco a poco fuimos derivando. Bruce Lee, pasamos por la etapa Bruce Lee, como casi todos los tíos. Por la etapa Warriors también, no sé si te acuerdas de los Warriors. Hombre, como para no tenerlos. Y luego ahora pues estamos más, pues estamos con el rollo de que nos dedicamos al deporte, entonces hay una que llamamos Marathon Man del próximo disco. Es verdad. Otra Running es mi vida. Es el rollito carpeto betónico que tanto te gusta. Eso es, ya lo he estado viendo con parte de vuestra indumentaria que los Warriors, al menos ellos sí, van todos vestidos de una tacada, no como vosotros, pero no pasa absolutamente nada en el día de hoy porque van en acústico. Van en acústico y además también están presentando a sus apadrinados. Es el momento. ¿Quiénes son los músicos que vamos a escuchar ahora, David? Bueno, pues tenemos el placer de poder presentar por primera vez para el público español a una de las sensaciones del rock americano de los últimos años. Ellos vienen de Austin, Texas y son The Mastersons. ¡Gracias! 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 A digital haze Washes over everyone An emotional fool And you're drowning in a daze Love's a golden rule Always taking what you need So come on You're only fooling yourself I've seen all the signs I know them well In the end you're just a Cautionary tale We've all had our dreams Those home have come undone Busted out at the seams Been the unfortunate one All those superficial things Distracting everyone And try as you may They won't wash the sad things away So just open up your eyes Are you learning anything? It's not about what you take This life's so proud What you bring So come on We can't keep fooling ourselves We've seen all the signs And know them well In the end we're just a Cautionary tale Cautionary tale Cautionary tale Cautionary tale Cautionary tale It happens to me every time Never knowing when to draw the line I'm running out of alibis And you don't even bat an eye So let's go crazy now You don't even have to show me how That is my natural state So hurry up and wait Oh I wish I were anywhere but here I wish I could up and disappear I wish I were anywhere but here That went only through the trick I could travel to another place A brand new town in a different state Still it follows me at every turn I guess some things oh I'll never learn I know that I've warned you out But there's no need to shout It's all me it's not you Don't know what I'm gonna do Oh I wish I were anywhere but here I wish I could up and disappear I wish I were anywhere but here If that would only do the trick Maybe I'm wrong Oh and baby you're right The days are too long Oh but baby you're right So let's go crazy now You don't even have to show me how That is my natural state So hurry up and wait Oh I wish I were anywhere but here I wish I could up and disappear I wish I were anywhere but here If that would only do the trick If that would only do the trick I wish I were anywhere but here If that would only do the trick And I hope that doesn't trick If that would only do the 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 trick confluyendo en la música de The Master Songs, estás escuchando ahora mismo ese álbum llamado Good Luck Charm, al cual nosotros estamos ahora mismo refiriéndonos en este Entre Acústicos. Les damos la bienvenida entonces, Cris y Eleanor, welcome, how are you? I'm great, thank you. Great. Estamos escuchando vuestra música y vemos cómo defendéis con tanta pasión vuestro proyecto, pero también sabemos que estáis trabajando con otros músicos. ¿Cómo se defiende un proyecto propio con la misma pasión que se defienden las canciones de otro o al revés? Lo digo porque además debe ser bastante difícil encontrar tu sitio, saber cuándo te toca a ti tener el foco y cuándo no tenerlo, o sea, sobre todo cuando estás al lado de todo un Estivel, pero sobre todo también reivindicar el tuyo cuando estás en el escenario. A vosotros os ha pasado también un montón de veces, habéis trabajado, yo que sé, con Zoé López, con José Le Santiago, con un montón de músicos. ¿Cómo se sabe y cómo se disfruta, de qué manera el escenario cuando estás tocando, defendiendo lo tuyo o defendiendo lo de los demás, que en parte también algo tuyo? Hombre, depende un poco de la personalidad. Si eres gregario, disfruta siguiendo a alguien que, como dicen ellos, viaja en autobús y cobras mucha más pasta. Y si eres tirando a individualista, disfrutas con lo tuyo, aunque tengas que viajar en autobús con la guitarra y el amplificador a cuestas. Eso depende de cada uno. ¿Algún caso especial en el cual decir, bueno, en algunas de las bandas te has sentido como si fuera la tuya propia? Bueno, siempre te hacen sentir bien, ¿no? Los artistas, como ellos dicen, te tratan muy bien, pero la sensación es otra, ¿no? En el escenario, cuando estás haciendo tu propia música, yo creo que eso es impagable. O sea, no hay color. Eso sí, se aprende mucho trabajando para otros también. Hay que saber llevarse bien en una furgoneta cuando trabajas para otros. Hay que llevarse también bien en familia, que es algo bien importante. Y yo soy pareja también, sé que en este caso Eleonora ha trabajado con su familia. ¿Cómo es también ese proceso de trabajar con la familia? No sé si eso hace que haya una relación amor-odio constante. Bueno, cuando cantas canciones con tu esposa, el más alto el nivel de intimidad, el más alto el nivel de profesionalismo. Bueno, más claro no puede quedar. En este caso yo creo que la pregunta tendría que ir a Fernando Pardo, que tienes ahí como toda la familia por ahí haciendo música. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿la familia que toca unida permanece unida? Sí, porque más que permanece unida, se crea un tipo de vínculo que es inseparable. Porque cuando llevas mucho tiempo girando y tocando constantemente, tratas de tocar cada fin de semana, hay dos caminos. O la familia o la droga. Siempre hay que elegir la familia. Entonces, cuando eliges la familia, cuando estás girando ya estás pensando en volver a casa. Entonces, divides la vida del músico entre estoy en la carretera constantemente, pero quiero volver a casa. O sea, el rollo de tocar con tu familia se crea un extraño loop en el que la casa es tu carretera y tu carretera es tu casa. Eso significa que ya que tienes a tu señora en Sex Museum, tu hija también va a entrar dentro de algún momento. ¿Alguien de la banda tiene que temblar en Sex Museum? Hombre, es bajista, vamos a ver. Por eso. Pero toca la guitarra muy bien también y canta, o sea que nunca se sabe. Bueno, pues no voy dando pistas. De todas maneras, un pequeño apunte. Como decía Andy Changó, también te puedes drogar en familia. Claro, efectivamente. Bueno, no solo lo que recomendamos es que se haga música en familia y que se defienda entonces cada uno su proyecto o que lo que podemos hacer es que se defiendan los proyectos de manera conjunta. ¿Sería posible escuchar The Master Songs junto a los coronas? Nosotros vamos a hacer ahora de banda de apoyo. Ahí está. Bien, pues este es el perfecto ejemplo que vamos a poder encontrar ahora mismo. La definición de uno, tocar en familia y lo segundo, poder ver cómo se defienden los proyectos de manera apasionada independientemente que sea a ti, al que te está dando el foco. Hoy el foco va para todos. Hoy The Master Songs y los coronas despiden este entre acústicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!